Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas veces la realidad nos golpea de tal manera, diría que nos da bofetadas la realidad. Encontramos y vemos como espectadores mudos, que a veces estamos nosotros y asombrados, sin poder creer lo que vemos, a veces incendios, por ejemplo los últimos en la provincia de Córdoba, inundaciones en distintas partes del mundo, en la India, en Brasil, en catástrofes, terremotos, y esa realidad nos golpea, y encima de todo eso, y como una corona de dolor, la guerra entre Israel y Palestina, que nos horroriza. Y entonces uno se amarga y ve esas imágenes horribles y no sabe cómo es posible que un ser humano pueda llegar a eso, matar al otro, matar a niños, a inocentes, gente del pueblo que no tiene nada que ver. La palabra de Dios a nosotros nos interpela también, porque nos preguntamos nosotros, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Ante todos estos desastres naturales, ante estos desastres humanos que hay, ante la guerra, o la violencia, la injusticia, la mentira, la corrupción, ya no se cree nada. Estamos como totalmente descreídos. Pero nosotros, los creyentes, los que creemos en Jesús el Señor, debemos dar una vuelta más de tuerca. No podemos quedarnos con esta desesperanza, no podemos quedarnos con esta mirada pesimista y de dolor. No podemos quedarnos, creemos verdaderamente en el Señor. Por eso, la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios? Ante todas estas cosas que pasan en la vida, ¿no? Ante tanto dolor. Además de las cosas que pasan naturales, o la guerra, la violencia, la corrupción, están las cosas personales, los que pasan dentro de una familia, lo que pasa dentro de una casa, lo que pasa en mi vida, la enfermedad, la separación, el dolor, la falta de dinero, no poder comprar a la familia lo que uno quiere, en fin, todas esas cosas, hoy que no podemos alcanzar, el dinero que aumenta, las cosas de mañana, a la tarde, a la hora, aumenta todo. Y uno se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo el Señor? Y la respuesta está en la palabra de Dios siempre, claro, la palabra de Dios que está en la Sagrada Escritura. Para eso debemos creer y debemos tener fe, para no tener esa mirada tan pesimista de la vida. Creemos verdaderamente que el Señor nos va a conducir a un camino de liberación, siempre y cuando nosotros nos dejemos guiar por el Señor, porque esa es otra historia. Mientras nosotros nos va bien y hacemos las cosas como queremos, ahora cuando el agua nos llega al cuello, entonces sí que invocamos la presencia de Dios y pedimos al Señor y le decimos que intervenga y etcétera. ¿Y por qué Dios no hace las cosas como uno quiere? Dios tiene su tiempo y tiene su modo de actuar. A veces no coincide con el de nosotros. Pero nosotros debemos pedirle al Señor que nos aumente la fe para poder creer en su presencia verdaderamente. Miren, miren lo que quería compartir con ustedes la palabra del Evangelio de San Marcos del capítulo 4 del versículo 35 en adelante. Dice que al atardecer de ese mismo día, les dijo Jesús a sus apóstoles, crucemos a la otra orilla, estaban a la orilla del lago, crucemos a la otra orilla. Miren, ellos dejando a la multitud lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otras barcas juntos a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban a la barca que se iba llenando de agua. Miren la imagen. Jesús le dice, vamos a la otra orilla. Suben a la barca y en medio del lago la tempestad. Dice la palabra vendaval. Un vendaval, unas olas tremendas que golpeaban esa pequeña barcaza. Y dice el Evangelio, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Dios estaba durmiendo. Miren esa expresión. La tormenta, la barca golpeada por las olas, los discípulos aterrorizados, y Jesús dormía. El Señor dormía. Dice, lo despertaron los discípulos, fuera de sí, doloridos, asustados, sin comprender lo que estaba sucediendo, y le dijeron, maestro, maestro, no te importa que nos ahoguemos. La pregunta de los discípulos. ¿No te importa que nos ahoguemos? Muchas veces nosotros en nuestra falta de fe, o en esa profundidad de ver al Señor, creemos que Dios está dormido. Y le hacemos este reproche, no te importa que nos ahoguemos, no te importa que nos maten, no te importa que vivamos en esta sociedad corrupta, no te importa, Señor. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué sucede? Dice el Evangelio, despertándose, él increpó al viento y le dijo al mar, silencio, cállate. Miren lo que hace primero, no contiene a los apóstoles, primero le soluciona el problema, ¿cuál era? La tempestad, el vendaval, y dice que el Señor le dijo, cálmate, silencio, cállate. Y el lago se calmó, el viento amainó, y quedaron asombrados los discípulos. Pero ahora viene lo que dice Jesús, le dice Jesús, el viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después viene la catequesis del Señor. Primero los calmó, y después le dijo, ¿por qué tienen miedo? En medio de esta crisis que vivimos de dolor y de angustia, por eso tenemos que pedirle al Señor fortalecer la fe. Porque el Señor nos dice, ¿por qué tienen miedo? Si yo estoy dirigiendo, Dios no duerme aunque esté dormido el Señor. ¿Cómo dice el Señor? No tienen fe. Entonces quedaron atemorizados, y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Decían los discípulos, para querer comprender todo, ¿quién era profundamente Jesús? Esta situación nos describe muy bien a nosotros hoy. Estamos desesperados, tenemos un vendaval en contra, las olas sacuden la barca de la vida, tenemos revoluciones, guerras horrorosas, matanzas, y pensamos a veces en la crisis de fe, que el Señor está dormido. Y dice, nosotros muchas veces le decimos, Señor, no te importa que nos ahoguemos. Vamos a pedirle al Señor primero que nos aumente la fe, para poder hacer frente a esta crisis, creer verdaderamente que el cambio está en el corazón de cada uno de nosotros, para lograr la paz, el bienestar, lo que deseamos, está dentro de nosotros. Eso se lo vamos a pedir hoy al Señor. Muchas gracias, que la pasen muy bien, y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere.